No, no, no es lástima, lo que pasa es que a tu rincón no voy. Vas a estar. ¿No me crees? Ok, esperame un segundo que te van a hablar. Posito. Basura. No, 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 pará, pará. ¿Por qué no nos ahorramos los epítetos? Yo soy un tipo muy efectivo, agarremos un poquito de tiempo, sí, seamos prácticos. No tengo nada que negociar con vos No, 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 no Nos vamos a negociar, Ocio Yo te voy a decir cuál es tu situación Tengo secuestrado a tu hijo Rafael ¿Eh? Te explico lo que va a pasar Ahora vos vas a llamar Y cuando veas que no responde Vas a empezar a creerme Hacelo, dale No voy a entrar en tu juego Vos déjame en línea, dale, llámalo No te metas con mi hijo, porquería Ya le pedí un tiro Oso Y acá la ecuación es al revés Vos no te metes conmigo ¿No te queda claro cómo es? El número solicitado no corresponde a una... No puede ser Rafa Sí, supuse que se te iba a hacer un poco difícil la situación Por eso te la voy a hacer fácil, fácil, fácil Ya llegó un amigo ¿Quién es este tipo? ¿Qué es este...? No, 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 no sé Oso, quién es, no sé No, no, yo con el personal no me involucro ¿Viste? Así no se confunden Lo que sí te digo es que No hagas nada Ni se te ocurra intentar decirle algo Porque si Vos le llegas a decir algo Intentás hacer algo Yo mato a tu hijo ¿Está claro? Te di un sobre ¿Qué es esto? Abrilo Pedazo de lacra ¿Dónde lo tenés? Está bien cuidado, Oso Está bien cuidado No, no, no Tiene agua, comida Televisión por cable Va a poder verlo en la pelea Va a poder ver a su padre En el rincón del retador al título No puedo hacer eso Lo vas a hacer Mirá qué baratito te salió del rescate Vos calladito la boca Te subís al rincón de Alejo ¿Estamos? Te vendo yo Yo sé cómo se hace Vendé al campeón Pero ¿Dónde está el oso? ¿Qué vas a llamar? Está el oso Ya va a llegar No te preocupes ¿Por qué no lo vas a buscar, Huachín? Anda a buscarlo Anda ¿Qué haces? Escuchame, vamos bien Venimos bien ¿Por qué no te quedás tranquilo? Pero no me puedo quedar tranquilo Vos pensá que en un solo día Me peleé con Gloria, con Santino Con mi vieja, con Huachín Me peleé con todo el mundo Ringo, vos tenés experiencia Vos sabés Si llevás los problemas al ring Perdés la pelea Así que empezá a relajarte, por favor Ay, qué grande que sos, Vero Vos deberías dedicarte a esto, de verdad Sí, ¿no? Vos sabés que el músculo tenso Se lesiona más rápido Así que Tranquilo, relajado Dale, te empiezo a vendar Dale ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Bienvenido, Villar Bienvenido Me alegro que hayas cambiado de opinión Te voy a contar cómo son las cosas Primero vos hacés todo lo que yo digo Después Por ahí Dejo que los llames Le decís a Ringo Una sola cosita y no lo ves nunca más ¿Está claro? No, clarísimo Quiero verlo ya No importa el tres carajos que querés Hacés lo que tenés que hacer Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos Vamos, campeón, es tuyo Vamos, hermano Vamos, hermano Vamos, hermano ¿Pero en qué te convertiste vos? ¿En qué te convertiste? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo arrancamos? ¿Me vas a vendar? ¿Vas a vendar primero? ¿Sí? ¿Me arrancamos por ahí? Sí, te voy a vendar para que pierdas Ojo, 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 viejo Si no cumplés lo prometido Ya, ya te... ¿Ya? ¿Escuchaste bien, no? ¿Escuchaste? ¿Sí? Me tenés que coachar Me tenés que vendar Me tenés que decir Cómo salgo a ganar la pelea? ¿Estamos claros? Ah, y... La pregunta Vamos a hacer el ritual del Delta Boxing Club ¡Delta Boxing Club! Cena ¿En qué quedamos, Ringo? Dale, tranquilo Ya está viniendo el oso Pero vos me entendés a mí, Bero Lo que te digo Es re importante Tengo que planificar la pelea Hacer el ritual Un montón de giladas Que para nosotros son muy importantes El oso Ya llega, ya llega ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Ya lo encontré al oso, sí Vení, lo tenés que ver Vení ¿Pero dónde está? Ahí va Ahora, decime una cosa Oso, vos te pensás que a mí Me importa lo que vos opines ¿Y por qué querés que esté en tu rincón? A ver, ¿por qué? Porque, porque, porque esta vez Quiero que estés conmigo Por eso ¿Ah, sí? Por eso Aunque decide profundamente Que el ringo te arranque la cabeza ¿Sí? Aunque te desprecie Ajá, ahora que vea Escuchame una cosa Sí, te escucho Hoy, hoy Murió mi viejo Ajá Y no derramé una sola lágrima ¿Sí? O sea, todo lo que vos me digas La resbala No me digas Uy, uy Qué templanza que tenés Tristísimo Tristísimo Patético Patético Vamos, vamos a levantar Este momento triste Claro Vamos a levantar Con el ritual ¿Sí? Del Delta Boxing Club Claro Por supuesto Por supuesto ¿Dónde se desprecia? ¿Dónde se desprecia Los execrables? ¿Dónde? En el Delta Boxing Club En el Delta Boxing Club ¿Qué? ¿Quién quiere que este contrincante gane? ¿Eh? Que te arranque la cabeza ¿Quién quiere? ¡El Delta Boxing Club! ¿Dónde están los veros deportistas? ¿El velero de boxeo? ¿Dónde están? Acá ¡En el Delta Boxing Club! 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 ¡Oso! ¡Oso! ¡Vamos hermano! ¡Oso! ¿Qué carajo haces? Permiso Santino, ¿usted me está empujando? ¿Usted me está empujando? Santino ¡Eh! ¡Che! Permiso ¿No sonrisa? ¿No hay? Permiso No, pero yo me siento ahí No, pero yo me siento ahí No tengo un problema Bueno ¿Estás bien vos? ¡Che! ¿Yo? ¿Sí? Sí, perfecto ¿Seguro? Sí, todo bien ¿Querés saludar a Alejo en el camarín? Vestuario, se dice Camila Bueno Vestuario, camarín Camarín, vestuario Es lo mismo No, no es lo mismo Bueno, no lo quiero molestar ¿Cómo lo vas a molestar? ¿Por qué lo vas a molestar? Porque sí Porque yo lo conozco Y quiero estar solo en este momento No quiere que nadie lo vea ¿Tú muerta dese? ¿Me va a comprar algo para tomar? Yo quiero ¿Qué se va a tomar? Bueno Bueno, yo le pago Light, lo único Porque se lo que... Bueno, agua, agua Mirame vos, ¿eh? Señoras y señores Muy buenas noches Bienvenidos a otra increíble velada de vos ¿Me podés decir qué carajo pasa, Oso? No, 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 pará, pará Explicame vos qué hacés en mi vestuario No, pará, que no estoy hablando con vos Estoy hablando con el Oso Oso, decime qué pasa Volá de acá ¿Me podés explicar qué pasa? ¿Vos sabés qué pasa? Eh, loco, no podés hablar con mi entrenador, ¿entendés? ¿Pero qué entrenador? ¿Qué estás diciendo? Mi entrenador Oso, explicame vos qué pasa, entrenador ¿Qué haces con esa remera? Hablá Vale, decílo Vale, decílo Voy a estar en el rincón de Alejo Dale, Oso, dejate de joder ¿Por qué me decís qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué haces acá? ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, escucha Vamos al Delta Boxing Club Oso, explicame qué haces acá Oso Dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos al Delta Boxing Club Vamos, vamos ¿Qué te vas a explicar, Osito? Qué pelea increíble nos espera, señores El campeón Rindo de Gerardo Defenderá su título Frente a algo Correa Luna Toda una revelación Vamos, vamos, Osito Vamos, te quedo concentrado ¿Sí? Oso Oso, que estoy hablando ¿Podés explicar qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hablá ¿Qué pasa? El oso No sé qué te tragaban la lengua de ratones ¿Qué te pasa, oso? Hablá No pasa nada No pasa nada ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Qué estamos bien? ¿Estamos bien, no? ¿Estamos bien? ¿Qué te dices? ¿Estamos bien? ¿Me podés hablar, oso? ¿Qué te hicieron? ¿No podés decir que te hicieron? Hablá, carajo No me mires más Hablame Viste que yo te dije, te dije Pará, tengo, pará Señora Señores Con ustedes Alejo Correa Luna Con el mítico Oso Villar en su rincón Una rabeza Verlo en este lugar Pero solo para algunos Porque recordemos Amigos, amigas Ambos fútiles Son hijos de electo Ahora, ahora que le cambian la cara, ¿sí? Le cambian la cara, ¿vale? Estoy acá, no me jodas Sí, yo también estoy acá Yo también estoy acá Todos estamos acá Ahora me empezás a arrengar, ¿entendiste? ¿Entendiste? Yo quiero que mi hijo esté bien ¿Quieres que esté bien? Entonces, vamos, arrengame Vamos, camiame la cara Vamos, oso ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Y ahora sí Vamos, carajo Vamos a presentar al defensor del título Señoras, señores Amigos pródigo de la Rivera No sé, yo la verdad que no sé qué carajo pasa ¿Me puedo explicar qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé qué pasa, no sé Yo sí sé, loco Pero no voy a decir nada Porque yo no soy bucho ¿Qué pasa? No, yo no soy bucho Hablá, guachín ¿Qué sabés? Hablá Bueno, pero si lo digo, lo digo por vos Bueno, decilo Sí, decilo Bueno, yo escuché que el oso decía Que iba a ir al rincón de Alejo Solamente para hacerte la contra a vos ¿Eh? Estás equivocado, guachín No, yo escuché Ringo Escuché Ringo No, Ringo, está equivocado Estás diciendo cualquier cosa Estoy equivocado ¿Por qué no? Estaba diciendo de vos Estaba hablando de vos No, no, entonces yo Mira, yo realmente no sé qué carajo está pasando Pero todo esto es muy raro Alfoncino pelea o no sube Una gloria del Consejo Nacional Con vosotros, señoras, señores Que pinden una vez más su título Juan José Ringo y Genaro ¿Dónde va? ¿Qué te pasa? ¿No estás solo? Con pelea la boca Estoy yo, ¿me ves? Estoy yo, ¿me ves? Estoy acá Yo también estoy acá Está guacín, estoy yo ¿Qué pasa? Yo entiendo que el oso te dé bronca Entiendo que no entendés nada Que estás con bronca Que tenés ganas de llorar Que te sentís con una impotencia terrible ¿Pero qué? ¿Vas a perder? No, subí, peleá Ganá y después arreglás las cosas con el oso No entiendo que no seas tonta No seas tonta Camila, te conozco No seas tonta No busques a la policía No busques a nadie Mírate quién Vero, yo te entiendo lo que me estás diciendo Y te agradezco Pero vos tenés que entender lo importante que es el oso para mí en el trincón ¿Y qué? ¿Vas a llorar? Tenés todo un club que te está apoyando Subí y ganá Sos el campeón Ganás ¡Bom! ¿Me cuentas un pajarito? Que el gorila se fue a dormir a la mansión con toda la monada Tenía un proyecto de vida, ¿no? Cuánta felicidad Cuánta felicidad Le contaste Me imagino que te abriste a él y te sinceraste, ¿no? Le dijiste que no duras mucho con los matrimonios Que todas las otras semanas lo vas a cagar con otro tipo Que se te cruce por ahí por el camino y te vas a calentar ¿Se lo dijiste? Debería decírselo Se lo merece Lucho tanto por vos Pobrecito, ¿no? Hay que avisarle, porque el que avisa no traiciona Eso es importante, ¿qué es lo que sea? ¿En tu caso? No, solo una señal ¿No lo hiciste? Sí ¿Sí? Sí, algunas señales de Sutil Pero señales al fin Ahora usted lo acceda ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Veniste a verlo a perder? ¿Eh? Yo no entendí ¿Vos qué vivís para torturarme? No No Por favor, ¿por qué? No No, no Yo quiero que abran los ojos Mirá ¿Qué hace el oso ahí? ¿Me puedes explicar? El oso no es el entrenador de Ringo ¿Qué hiciste? Yo nada ¿Qué haces? Se ve que se dio cuenta que este tipo es una mierda Y lo abandonaste a su mejor amigo ¿Cómo es la vida? Felicitaciones por el embarazo Santino, ¿me puedes esperar? ¿Qué pasa? Perdón ¿Pero ahí? Si, está por acá No es tan buena No es tan buena ¿Estás en loco o el oso está en donde alejó? Sí Es verdad, el oso no va a estar con Ringo ¡Vos te la vas a traidor! ¡Entregate el marrón! Basta, bachín cortando ¿Te voy a rodear la manzana? ¿Vas a ver? Basta ¿Qué hacemos, osito? Estamos mal, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Vos allá y yo acá? ¿Vale? Estamos mal, osito, ¿eh? Muy mal Para que no te metas con mi gente vos, dale Vamos, empezamos la pelea Y ya nos preparamos Para esta gran velada del boxeo nacional ¿Qué? ¿Qué le das? ¿Qué le das? Uy, qué hace el oso ¿Con Alejo? No, a este hombre se le ha saltado la chaveta No sé, puede ser una estrategia, ojo, ¿eh? ¿Estrategia de qué? No sé, para... ¿Qué? Para confundirlo Esas cosas suelen ser... Ay, por favor, damas Es una estupidez Vida No anda, no anda Ay, por favor Fíjate bien Esto es una cosa universal Quiere decir que anda en todo el universo Sí, pero no ve que no sube No ve que no sube Per, joder Sí, me lo coge Ay, pero ¿qué hace, Pepe? Fíjate las instrucciones que vienen en el... ¿Dónde te lo ves? Le pusiste pila ¿Cómo no le voy a poner pila? No le voy a poner pila Eso es lo que pasa Esto es una desgracia Esta pelea es una desgracia Hay otras desgracias peores Usted que se fue a vivir justamente lo de Garay Es otra desgracia también Claro, ni me lo menciones Ah, por favor Sí, pero sin embargo me dijo Elsa Que usted se había puesto un poco No digo obsesiva Tampoco digo molesta Pero tampoco digo insistente Pero un poquito de todo eso se había puesto Pobre hija Lo que pasa es que no sabe cocinar ¿Perdón? No, no pida perdón, hija Que no hay ninguna cosa mala No saber cocinar Pero cocina mal, mi vida No le permito No, 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 no Permitile, Damasio Permitile Si tiene razón Dejá Que cocine ya fuera siempre Ya empezó la pelea Sí, estamos en eso Pero no se taparon No se taparon Esto es por comprarlo ahí En los puestitos Si vos me mandaste A ver, a ver Déjame ver un segundo Sí, vos me mandaste a comprarme A ver, dale Dale, dale Dale a él Hombre, a ver No, pero no No, chiquito del oso Quiero escuchar Quiero escuchar Las observaciones Déjame decirte una cosa Quiero escuchar la gente Adentro del estadio Bramando Mira Le había puesto los polos negativos ¿Qué dice? No, que lo que te quería decir Que es lo del oso Ahí en el rincón de Alejo Me parece una estrategia demasiado mala Recién se enteras Hace un logro Que estamos hablando de eso Joder Se porta muy mal Alejo Igual que no le tiene Fe de ritmo usted Sí, hombre Sube eso, coño Sube No, pero no, anda Anda Ponelo, ponelo Ah, tenía la pila al revés Sí Me caí de la cuna Extrañeza, estupor Asombro hay en el estadio, señores Y me imagino que también en las casas El entrenador de toda la vida del campeón Apareció ahora en el rincón de Correa Luna Y he sabido que ambos Una capacidad de síntesis y digno de Heidegger Sí, pero a mí no me gusta nada esto No, no, esto huele muy mal ¿Qué? Esto huele mal También, huele mal Muy feo Muy un olor, feo, feo, feo Y maestro ¿Qué hacemos? ¿Cómo salgo? ¿Qué querés? ¿Que lo busque arriba? ¿Caiga directamente a los brazos? ¿Le canso las piernas? ¿Lo doy vuelta? ¿O querés que directamente le arranque la cabeza? ¿Sabes qué tenés que hacer vos? Decime Irte al ring, esto es para boxeadores No es para vos Que sos un delincuente ¿Entendés? Tranquil, volvé el ballet todo Que es lo tuyo Esto es para deportistas Eso, sí Sos pésimo Sos pésimo No sé para qué mierda te traje Sos yo horrible ¿Sí? Termina la pelea y vas preso Secuestrate a mi hijo No, no tengo nada que ver con eso No, no tenés nada que ver Sos socio de Jauregui No, ese es mi representante Y más nadie Nada más ¿Está bien? Ennegaste a tus amigos de antes Ennegaste a tus amigos delincuentes Qué leal que sos Sí, sí Vamos No puedo creer Mirá, mirá cómo le hablan Mirá cómo le hablan Bueno, no sé Tiene que haber una explicación No entiendo qué pasa ¿Qué explicación? Si yo ya le visé a este que era retracionero Cuando me robó la retracción Si yo ya le visé ¿Qué decís Guachín? Oscar nunca lo va a traicionar a Ringo ¿De qué hablas? Bueno, lo está haciendo ahora Me está cagando De hecho, me está cagando ahora Si eres cualquiera, loco Nosotros somos el dentro del Bociclo 1, ¿no? No, pero tienes que ver ¿Qué hace Ringo? Ringo, pará, vení acá Pero, ¿qué hace? Pero que se está yendo a hablar con Alejo Eso parece Pero, ¿se puede hacer eso? Eso lo vamos a ver ahora ¿Qué haces eso? ¿No puedes explicar qué haces? A su rincón, te quedaron A su rincón es lo que decimos A ver si me podés explicar No estamos mal, ¿so? Estamos mal Muy mal Tranquilo, rincón Está bien Está bien Va a arrancar el combate, señores Ay, necesito algo fuerte ¿Cómo es esto? Joder, mira eso Estamos a segundos de empezar la pelea de la noche La contienda entre el actual campeón Juan José Rindo de Genaro El ascendente boxedor chileno Alejo Correa Luna Efectivamente señores, se comienza la pelea Los contrincantes ya están moviéndose por el ring De Genaro un poco desconcentrado Tratando de encontrar la pelea Y Correa, que salió bien con los tapones de puta Castigar a su retador ¿Qué? ¿Están mirando los sonbiles en medio de Alejo? Sí, no sé qué haces, chabones ¿Cómo no están con Alejo cualquiera? No sé qué haces, pero está arruinando la pelea Ringo, concentrate en Alejo Concentrate, Ringo, dale ¡Ah, Ringo! Hay que decir que si bien para nosotros El nombre de Alejo Correa Luna no es tan popular El ambiente del ballet todo y las artes marciales mixtas Es un luchador de temer ¡Vamos! Pará, Camila Ay, bueno, perdón A ver, te vas con una loca Ay, bueno, perdón ¿Te molesta que grites por ahí? No, no, grita Grita vos, es una pelea de vista todavía Ay, perdón ¡Dale, Ringo! ¡Dale! Correa está castigando a de Genaro Pucha, está desconcentrado Y no es para menos Si el entrenador se pasó de banda Ahora, loco, 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 loco ¿Me decís qué hace el oso con Alejo? ¿Me decís eso? No tengo idea, pero yo lo voy a averiguar Tarde lo vas a averiguar, tarde, tarde Cuando Ringo haya perdido, te he 10 metros bajo el día Tiro, cállate, coño Por favor, que me pones loca ¡Argo, Ringo, fuerza! ¡Ringo, ponelo! ¡Vamos, andalo, vamos, andalo! ¡Vamos, vamos, andalo! ¡Vamos, vamos, vamos! Cementerio Las que nos hablan y cuentan Que estamos acá ¡Round a favor de Correa Luna! Se vio a un di Genaro perdido Parecía un novato Fuera de ti Voy a buscar una birra, Ringo Dale, dale, dale Una sombra de lo que es Correa Luna letal Y vamos a una pausa comercial Tengo que tratar de mejorar el presente Carre ¿Qué? Está ganando Alejo Sí, el simio está peleando re mal, parece Y el otro, Alejo tiene la sangre en el ojo Hizo 13 pasos, ¿viste? ¿Eh? Shh, cállate, cállate No, no, que Que yo tengo vida absoluta Soy como Beto No, Charlie García Vos tenés nariz absoluta Escuchá Pero las patas Esos zapatos suenan charolados ¿Qué decís? ¿Entendí? Pero la canela Puta, re loco, Carrizo Esos zapatos charolados Como los de Acaurei Llévate acá No, no, no Son los zapatos Sí ¿Eso fue un timbre? Sí Ya llegó el helado Ya llegó el helado Ya llegó el helado No, bien El ruido, el ruido a la puerta Por el ruido a la puerta Sí Se lo escuché Estamos en la casa de lejos Aparte Sentí El ruido que venía con mucho gato Y hay olor a gato barato Callan Perdón, amigo Sorry Disculpa, amigo Sorry No lo veo muy bien Y no, no está bien Se casi lo mata Mirá lo que es rico Un desastre Bueno, está bien No, bueno, está bien Nada Bueno, no, no No se puede hablar Que no venga A ver una pelea del padre Que puede morir Que puede prender Bueno, pero por ahí Bueno, no, no Morir no Es un caso muy extremo Tampoco va a perder Seguro gane Y si se ve el título Se lleve Una margen coche Dejá de mirar A los Ringo Cortana Sí, dale Ringo, en serio Porque te va a terminar tirándole, Alejo ¿Qué va a tirar? Lo voy a lastimar, guachín Ya vas a ver Lo voy a lastimar Agarrá, agarrá Oso, agarrá ¿Viste? No se lo esperaba a tu discípulo No se lo esperaba, ¿no? No se esperaba Esa derecha en punta ¿Viste? ¿Viste? Daño le hice ¿Vos qué decís? ¿Hasta qué round llegan? ¿Seis? ¿Siete? En el siete lo tiro ¿Apostamos? ¿Apostamos? Dios mío Si alguien le aportó al Ligo Se volvió una papota así grandota La que me perdí José todavía no perdió Ni lo bajes, hija Que este que habla es un gilipollas Que no sé qué No se puede saber Por los primeros tres minutos Cómo va a terminar una pelea Sí, es verdad Damasio tiene razón Andrea Pepe Bueno, bueno Bueno, es una manera de decir Queridita Ya sé qué ritmo le va a partir El marulo en ocho pedazos Por favor, fíjate Mirá lo que dice Que ni tú te entiendes ya Tendremos una pelea para la historia El primer round promete a lo grande, señores Esto debe ser terrible para una madre Y si Jesús a pobrecita odia el boxeo Lo odia Claro Y también con lo que le pasó Sí Ella lo consideró como un hijo De su propia centraña No hay ninguna diferencia para ella La verdad que está sufriendo Por partida doble Verdaderamente Vale, la vaselina Vamos, dale La vaselina Agua, dale Mueveme los brazos Dale Dale, mueve, mueve Mueveme el reazo Mueveme el brazo Vamos, va a decir ¿Por qué te traje? ¿Por qué te traje? Dale, vaso Dale, loco, laburá ¿Vamos, venimos a trabajar o no? Dale, ponemos la vaselina Sí, no está muy bien, eh Está raro Salió medio desconcertado Debe ser lo del oso Porque si no, no, no entiendo Sí, salió desconcentrado Eso Salió mal, mal Y que se pongan las pilas Porque Alejo lo va a matar Así te lo digo Bueno, bueno, bueno ¿No lo puedo contar? Igual al principio Están casando Sí, casi lo noqué Y casi lo mata Ya está Bueno, es así la vida Se gana, se pierde ¿No lo puedo contar? Bueno, perdón, perdón ¿Sabés qué pasa? Ella está casada con Alejo, ¿viste? Entonces está enamorada Cuando estás enamorada Ves el mundo así de otro color Te imaginas cosas que no son Y todo No es que tiene un problema con tu papá Ni mucho menos, en realidad ¿Sabés? ¿Qué? ¿Si le grito? ¿Cuándo le grito? ¿Pudieron hablar después de la discusión? No Sí, grita, le obvio Va a estar todo bien ¡Vamos, mi amor, eh! Eso, eso, eso Váme el brazo Váme el brazo Dale, 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 dale Eso, eso, eso Vamos Bien, oso, bien, oso Eso, estás conmigo, eso Estás conmigo Olvídate de Ringo Estás conmigo, ¿sí? A lo mejor lo le grito más, ¿viste? Si no lo distraigo y eso Va, va ¡Ay, hijo! Eso Estás conmigo, estás conmigo Dale, dale, bucal Vamos, vamos Mirá, mirá Mirá el oso No le dirije la palabra Cortala con el oso Ringo, cortala No, no, no lo estoy mirando No lo vas a estar mirando, carajo Te van a quebrar una pelea Terminala Tranquila, tranquila Si no, eso será un viejo verde Pero no te puede hacer esto, loco A cualquiera No pasa nada Tranquila, guachín Tengo la boca Ah, no Perdón Perdón No hay lugar acá Así que andate para atrás No hay lugar Te estoy diciendo Bueno, correte a verle un poquito A vos Ey, ey, ey Ey, 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 ey Nada, correte, correte Que al lado de mi hijo me siento yo ¿Ok? Correte, correte Correte, correte Correte Ay, qué linda Ay, ey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te pasa esa voz que tenés que te taladra y te entra y te perfora y te da guantes Mirá, no me voy a quedar callada porque no solo te robaste a mi marido Si no te robaste la posibilidad de eso de tener una familia Del que mi hijo tenga un padre y ahora te querés robar a Santino, torranta de cuarta Ey, 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 ey Más cuidado que mi hermana Más cuidado, torranta nada, ¿eh? ¿Qué es ese dedo? Bajá ese dedo, cállate la boca porque mirá Te espero afuera y te agarra las mechas esas que tenés No tengo ganas de apuntar una loca, Brenda, por favor, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Loca ¿Qué me dijiste? Loca Loca vos No entendés nada de vivir, querida Es loca y gracias que por eso te dejó tu marido y sos una despechada Así que no la culpes a mi hermano, ¿eh? Ay, callate la boca, Brenda, no te quiero pegar, ¿ok? No, qué pegar, me vas a pegar, me vas a pegar, te espero en la salida No, 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 no No, no la faltamos porque tu madre le hace mal al género femenino Le hace mal a la sociedad de la humanidad La femenina está toda descarchada Ay, ¿qué venís a este lado? Callate Ahí está, cámbiate de lugar ¿Qué es esas palabras? No sé Ya, sentate ahí que no la aguanto más a ninguna de las... Esto va a terminar más, Gloria, ¿eh? Está buenísima, está buenísima. Qué pinta que tienen. Sí, sí, son bellísimas. Me gustan mucho. Esta es una fiel exponente de la península ibérica en cuanto a gastronomía se refiere. Oye, tú no me hacías hablar, miro. La verdad que tengo que reconocer que Jesús se cocina mejor que yo, ¿eh? Ay, no te preocupes, mi vida. Tú me caes muy bien, hijo. Así que ya verás que yo te enseño y vas a aprender enseguida. Ay, Dios, esto no lo aguanto yo, ¿no? ¿Por qué me castigas así, señor? Que no puedo, que me pone mal, me pone mal. Vamos, Ringo, vamos, vamos, carajo. ¡Vox! Bien, rico, bien, bien, bien ahí, bien. ¡Metirle otra, Ringo! ¡Metirle otra de esa! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos, Ringo! No sé, mi madre, no puedo seguir viendo esto. Esto ya fue otra. Venga acá, venga, Jesús, apíquese algo con nosotros acá, una picadita. Venga, venga. Venga, Jesús, no piense en cosas feas. Venga, va a estar todo bien. No, y yo me quedo aquí, hija. Me quedo aquí. ¡Atengo el gol! ¿Viste que no fue un mejor que yo? ¿Qué le hiciste a Larson, carajo, eh? ¿Qué le hiciste? ¡Rex, se parece! ¡Vox! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Lo voy a matar! ¡No lo voy a matar! Señores, ninguno da tregua. Están dispuestos a todo. ¡Cuánta hambre de gloria, por favor! Arriba el gol, Ben. ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos! El Delta Boxing Club es sin duda la cuna de los mejores boxeadores del país. Definitivamente, Dijinaro no tiene una de sus mejores noches. Correa Duna saca ventaja cada vez que el campeón le dure espacio. Correa Duna saca ventaja cada vez que el campeón le dure espacio. ¡Vamos, Ringo! Correa sigue castigando a Dijinaro, que ya no es el boxeador aprobado y seguro que... Correte, no te deje pegar. ¡No te deje pegar! ¡Ringo, querido de mi vida! Como yo te enseñé, como Papito te enseñó. ¡Está conmigo! Vale, va a salir, vale. Va a salir, va a salir. Vale, 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 vale. Margarísimo, ahí. Vamos, 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 Ringo, vamos. Vamos, Ringo. Uno, dos y cerrá con trozos. Uno, dos y cerrá con trozos. Uno, dos, trozos. Vamos, Ringo, vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Tener! Vamos, Ringo. ¡Vamos, Ringo! ¡Ringo! 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 ¡Déjate! 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 ¡Bleg! ¡Bleg! ¡Alsa atrás! ¡Coluch! ¡Coluch! ¡Está en la cabeza! ¡Déjate! 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 ¿Qué es el de besada, maricón? ¿Qué pasa, naricón cara? ¿Cómo lo están cagando a palo este pibe? Al final tenía razón. Pensé que le iban a bajar como una mosca en el primer ramo. ¿Verdad? ¿Qué pasa, no? Mirá, mirá, mirá. ¡Voy a ver! ¿Perdad? ¿No hay que ver? ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡No, no hay que ver! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! Me está apoyando a cabo el cuchillo del culo. ¡Dájate, no hay que verlo! ¡Dájate, déjate, no hay que verlo! ¡Shh! ¡Me estás portiando con el cuchillo! ¡Estás puyendo! ¡No son medio caros los hombres! Yo voy a buscar una guerra más, se puede. Dale, dale, te lo tengo. ¿Qué carajos? No, 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 no. ¿Puedes hablar bien ya? Y sí, señores, previsiblemente Correa Luna empieza a levantar lo que viene cosechando desde el primer round. Y que a esta altura ya sabe que tiene poco para ofrecer. Venga, atrás y corte. ¡Vamos, levantate, Ringo! ¡Levantate, Ringo! Hay festejos en parte de la tribuna, pero sin miedo en el resto del estadio. Estamos ante el fin para Digenaro. Exilocaso del boxeador estrella del Delta Boxing Club. Y con Digenaro en el suelo, el árbitro empieza a contar. ¡Dos! Te eché una mano, te tendí una mano cuando vos la necesitaste. Y estoy pidiendo que me pagues lo que me pertenece. Flor de Garca. Perfecto. No, no, no. Garca no soy yo. Yo estoy pensando en el futuro de mis hijos. Acá Garca es otro. Estabas hablando contigo y te escuché. ¿Dónde está Camila? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él, él que estaba hablando contigo, sabe dónde está tu hermana y no me quiere decir. No, no, no. No, no, no. Escuché, no le metas cosas a mi mujer en la cabeza. No, no. No es así. A ver, Alejo pasó toda la noche conmigo, así que estás diciendo cualquier cosa, Ringo. Mirá, Brenda, yo sé que me odiás y no me bancás, pero te estoy diciendo la verdad. Él sabe dónde está tu hermana. No, no. Si vos no me decís dónde está Camila y a Camila le pasa algo, yo te lo juro que te mato, Alejo. ¡Dale, Ringo, levantate! ¡Ringo! ¡Vamos, Ringo, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vos podés! ¡Vantate el carajo! ¡Tres! ¿Vos me estás cargando, infeliz? ¿Eh? Quería la pelea, te di la pelea. ¿Qué me seguís provocando? ¿Vos sabés lo que pensamos de Diego? Venís acá a hablar con él alante de nuestro amigo, amigo, le dices amigo. Hermano. ¿Qué le dirás? Hermano. Vale. ¿El contrato de la pelea lo podés agarrar? No la das muy larga. ¿Eh? Firmá el contrato, tu vieja se queda con su casa y se acabó. Tomá. ¿Tenés birome? Te doy la birome. En la pelea sin febrero necesitamos show. Ahora, ¿eh? Show. ¿Estás contento, no? ¿Eh? ¿Eh? Ah, tampoco estás a por él en víctima, ¿no? Mirá que todo esto lo provocaste vos. ¡Cuatro! ¡Andate! ¡Andate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí, Ringo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Cómo vas eso? ¿Está bien? ¡Camin! ¡Vox! ¡Tres! ¡Vox! ¡Tres! ¡Es una pena! ¡Mire a este campeón! ¡Siempre le vuelve un gran acto! ¡Tres! ¡Es una pena! ¡Mire a este campeón! ¡Siempre le vuelve un gran acto! ¡Tres! Yo no entiendo. La verdad que no entiendo más nada. Todavía no es knock-out. Sí, no entiendo la actitud de Oscar. Es como descabellada. No sé. Sí, sí. Es descabellada. Y más vale que no le pase nada a Ringo porque Oscarcito, el oso, ¿sabés qué, no? Que le va a armar, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate! Mira, que me ponéis más nerviosa, hombre. Estas cosas me arruinan el alma. Me matan. Que Susa no quiere que la acompañe hasta su casa. No es buena idea que siga mirando la pelea. No, vieja, ¿sabés qué pasa? Que a mí siempre me pasa lo mismo. Si no veo la pelea, me vuelvo loca. Pero si la veo, me quedo más tranquila. ¿Sabés por qué? Porque así me entero de que mi hijo está bien. No, Ringo es un boxeador brillante. En cualquier momento da vuelta a la situación. Lo que hizo es la prueba de eso. Sí, claro, que si no hay que perder las esperanzas, Jesús. Se ha faltado un round todavía. Sí, Fato. ¡Ay, hombre! Pero qué susto me ha veido, hombre. ¿Qué pasa? Eh, ¿dónde está? Muchichos se pararon toda la pelea. Ya termina, ¿eh? Nos secuestraron. ¿Qué querés decir? Jaure nos secuestró. Jaure quería joderlo a Ringo con el tema de la pelea. ¿Pero qué dices? Hombre, ¿cómo? Quería que el oso tenga el Ringo anda lejos, por eso. ¡Ay! Mirá cómo le dejaron a la mamita este. Y el hambre que tengo no dio nada a comer. Siempre lo mismo. Estas chicas siempre igual llamando la atención. Como puede hablar de mi hermana y con ese agudo, nena. Ay, Simba, por favor. ¡Ah! La vas a defender ahora. La vas a defender, claro. Como vivir con ella en su casa te vas a poner en contra de mamá, hijo. Esa mosquita muerta hace todo lo posible para llamar la atención. Por favor. Ey, escúchame una cosa. ¿Qué? La luz se lo amenazaron. ¿Quién lo amenazó? ¿Cómo lo amenazaron? ¿Por qué estás llenando con el hijo? O sea, algo tuvo... Diego. ¿Cómo, Diego? Diego, otra cosa. No, no, si no, no entiendo qué es lo que tuvo que haber pasado. Encima, ay, yo lo que creo que pasó también es tu marido. ¿Por qué se deja llenar la cabeza? Ex-marido. No, ex-marido no. Bueno, ex-marido, lo que sea. Hola, Rafa. ¿Qué pasó? Rafael. ¿Dónde estás? En el club. Acabo de llegar. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Algo? Él ya me dijo que está en el estadio. Pásame con mi viejo y quiero hablar con él. Sí, ok. Se lo llevo. ¿Pero qué? ¿Pasó algo? Pará, 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 pará. ¿Viste? 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 ¿Viste cómo lo tiré? ¿Cómo besó la lona? A ver si me vas a respetar ahora cuando traiga el título. Ahora me vas a respetar. Ese es un pésimo, amigo. Si no se consigue el respeto. ¿Qué te pasa? Por favor, Ringo, escucháme. Cortala. Terminala. Tranquila. Dame agua. No pasa nada, no pasa nada. La última vez peleé herido y gané. No pasa nada, Vero. Tranquila. Escuchame. No, no, escuchame vos a mí. Me estoy cuidando. Este garca no se la vaya a ver de arriba. Lo voy a lastimar. Y lo voy a lastimar mal. Dame agua. Te vendiste, te vendiste, Alejo. Te pasaste por el culo en los valores del Neta Boxing Club. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Hablar vos de valores a mí? Sí. Ni me conoce. No sabe. No sabe nada de mí. No eras así. Eres un tipo con ideales. Un tipo puro. Jauregui te compró. ¡Te compró! Oso. 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 Tomá. Atendé. Es Rafa. Atendé. ¿Qué? Atendé. Me acaba de contar todo. Atendé. Hablá con él. Hola, Rafa. Oso, estoy bien. Estoy bien. Ahora lo que tenés que hacer es dejar ese garca y andar para el rincón del Ringo ya. ¿Estás bien? Hijo, ¿estás bien? Gracias a los hijos. Gracias a los hijos. Te amo, hijo. Te amo. Lo que estamos hablando es en Auregui. Auregui, auregui, auregui. Un entrenador que cambia de rincón en el último saldo. Diosito mío, por favor, iluminado. ¿Qué pasa, Oso? Gracias a ti. Yo siempre te voy a contar. Después te voy a contar, ¿sí? ¿Ok? ¡Muy bien, Oso! Ok, después tú, escuchame una cosa. ¿Me permitís? Todo tuyo. ¿Me permitís? ¿Quiénes se cambia? Yo. ¿Quiénes? No te escucho. Yo. ¿Quiénes? ¿Tú se quedas aquí? ¿Dónde está boxeando vos? ¿Dónde está boxeando vos? ¿Dónde naciste vos? En el Delta. ¿Dónde está boxeando vos? ¿Dónde está boxeando vos? ¿Dónde está boxeando vos? Este pastel que está acá pensó que te iba a quebrar. Pensó que en el turno del partido vos no estabas en el rincón. Pero estás parado. ¿Eh? Pero es un asombro todavía lo que sos, ¿entendés? Quiero a Ringo Villanaro, lo quiero, al que yo críe, ¿estámos? Sí, o sí. Se quedó inyectado. Sí, o sí. Lo único que te voy a decir es una sola cosa y la tenés que entender, ¿eh? Y lo tenemos que entender todo. ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! ¡No te escucho! ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! ¡Borrame a este pastel y vamos a casa que estoy aburrido, ¿entendés? ¡Sácame de acá! ¡Sácame de acá! ¡Sácame de acá! ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! ¡Denta boxeando! Y comienza el último round. ¡Aquí, va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo! Ahora si es ringuito. ¿Vamos que lo tenés? ¡Dale, Rico! ¡Dale con todo! ¡Dale! ¡Vamos, Rico! ¡Rico, viene! ¡Alentale, papá! ¡Adelente, dale, José! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.